Telereportaje. El rey emérito de España, Juan Carlos I, envuelto en un nuevo escándalo. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje. Reporta. Alberto, qué gusto saludarte con esta noticia de que el rey Juan Carlos, el rey emérito, se va de España. Manuel, qué tal, buenos días. Bueno, de hecho ya se ha ido, se habría ido este fin de semana, después de todos los golpes que ha recibido el rey en los últimos meses. En los últimos años, desde que el Partido Socialista y este grupo radical de izquierdas Podemos llegaron al poder, se han encargado, un día así y otro también, de estar atizando permanentemente a la monarquía. Porque lo que están buscando no es realmente el rey, ni el rey emérito, ni su majestad, el rey don Felipe. Es acabar con la monarquía para instaurar un nuevo sistema comunista. Entonces, en esa intención permanente de estar intentando sacar trapos que habrá que ver si son sucios o no, han conseguido lo que estaban buscando. Y es que el rey de España, don Juan Carlos I, se marchara, tuviera que marcharse en un exilio que ha sido completamente forzado y que su hijo, don Felipe, para no dañar la imagen de la corona, ha tenido que consentirlo. Y ahora parece ser que podría encontrarse bien en Portugal o bien en la República Dominicana. Pero el rey, efectivamente, ya no está en España. Su majestad es el rey don Juan Carlos I. Manuel. ¿Por qué en República Dominicana, Alberto? Bueno, también se habla de Arabia Saudí, de Riyad, porque es ahí donde están los amigos del rey, que son los que podrían acogerle. Hay que recordar que su majestad, el rey don Juan Carlos I, ya no tiene asignación económica por parte de los presupuestos generales del Estado y tiene que buscar gente que le quiera ayudar. Parece ser que hay un amigo en la República Dominicana, de un importante nivel económico, que es el que le habría invitado a don Juan Carlos para que estuviera ahí, no sé si de manera permanente, pero desde luego de manera temporal, si estaría en la República Dominicana. Ahora, es importante, Manuel, señalar que el rey, desde luego, no hubiera querido marcharse de España, que se ha ido porque no le queda más remedio y que al final se copia el modelo. Don Juan Carlos fue el que... Don Juan, el padre de don Juan Carlos, tuvo que marcharse una vez que su padre se marchó, Alfonso XIII, y ahora lo mismo ha tenido que pasar con don Juan Carlos, si es don Felipe, que sigue estando en el trono, pero el que está diciendo que sí, que se vaya por el bien, la continuidad de la monarquía y de la dinastía de los Borbones. Ahora, esto es un golpe serio a la monarquía, que está propiciado por la izquierda radical española, pero que desde luego hace peligrar un poco más la continuidad de la monarquía en favor de su nieta, de doña Leonor, hija de don Felipe VI y de doña Leticia, Emanuel. Ayúdanos a entender, Alberto, en mi caso a veces cuesta trabajo comprender todo el tema de la monarquía. El rey Juan Carlos no tiene un patrimonio, ¿necesita que le ayuden? Bueno, no se sabe que tenga un patrimonio, don Juan Carlos. A ver, la corona española se nutre de los presupuestos generales del Estado, que por lo demás, la corona española es muy barata, son 7 o 8 millones de euros lo que cuesta al año, que si lo comparas con jefes de Estado de otros países europeos, no hay que irse más lejos, es mucho más barata. El rey, que se sepa, no se sabe oficialmente que tenga un patrimonio. Es muy probable que lo tenga, porque hay que recordar que una vez que fue el golpe de Estado del año 81, una de las preocupaciones que le dio a Juan Carlos es qué pasaría si tuviera que marcharse de España, como tuvo que hacerlo su abuelo Alfonso XIII, a Roma. Y él quería hacerse de un capital para poder vivir de una manera digna si es que se marchaba de España. Pero no se sabe, no hay reacciones directas en las que se sepa que don Juan Carlos tiene un patrimonio personal. Es muy probable que lo tenga, pero oficialmente no se sabe. Y de hecho te digo que toda la familia real, antes con don Juan Carlos, su esposa doña Sofía y sus tres hijos, y ahora don Felipe, doña Leticia y sus hijas, además del reloj, gozaban de un sueldo, vamos a decir mensual, que se ha otorgado por los presupuestos generales del Estado, Emanuel. Con medios españoles, Alberto, la decisión se produce, la de don Juan Carlos, de irse de España, tras investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre supuestos fondos del monarca en paraísos fiscales. Sí, así es. Esto es una investigación que se hace, se lleva desde hace años, y todo surge porque la amiga íntima, la amante, yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre, de don Juan Carlos, una princesa, Corilla Larsen, europea, de la realeza europea, que al final no es más que así, como digo, que hay que hablar con las palabras tal y como son, es verdad que es la amante del rey, pero también es verdad que es una aventurera, es una señora que actúa por despecho, porque ella lo que le empieza a pedir al rey en los últimos años es un dinero para no hablar y para extorsionar al rey, con lo cual no está extorsionando al rey, Emanuel, está poniendo al Estado contra las cuerdas, porque el rey no es ninguno de los españoles, el rey es el rey. Y además le cuenta todo esto a un comisario de policía, el comisario Villarejo, que por lo demás sí que decir que es un hombre que está en todos los asuntos turbios del país, es decir, una aventurera le cuenta y graba unas conversaciones con un comisario que está en todos los temas más sórdidos de la política y de la economía española. Por lo tanto, hay que tomar las cosas tal y como son y cogerlas con pinzas. Pero efectivamente, si nos atenemos a qué es lo que ha ocurrido por las llamadas que se grabaron, es eso, una señora que le cuenta a un señor cosas del rey. Pero lo que se concluye ahí, Emanuel, es que lo que se quiere es poner al Estado contra las cuerdas porque quiere extorsionar nada más y nada menos que a la corona española, Emanuel. Doña Sofía, ¿acompaña al rey emérito Juan Carlos? No, doña Sofía se queda de momento en la zarzuela, el hogar de los reyes eméritos y de los reyes de España, la zarzuela que está muy cerca del centro de Madrid. Ella parece ser que ella sigue y ella tiene que cumplir una serie de obligaciones como reina madre, y vamos a decir, ella continúa, me imagino que ver a su marido en muchos lugares, ¿no? Tampoco le tienen la entrada vetada a don Juan Carlos. Insisto, yo creo que en los 39 años de reinado de don Juan Carlos, por supuesto que claroscuros, como en todos los reinados y en todos los que ha habido en España y fuera de España. Ahora, entre los nueve años de reinado, ha dominado muchísimo más lo positivo que lo negativo. No podemos olvidar que don Juan Carlos hace una transición modélica que lleva de una dictadura a una democracia donde todos pudimos expresarnos por primera vez con libertad. Que don Juan Carlos tuvo todo el poder omnímodo que le da el dictador Franco, pensando Franco que el rey daría una continuidad al régimen franquista, y no, el rey cede a través de las elecciones y de la Constitución todo al pueblo español. Es decir, el rey es una generosidad realmente espectacular, y eso no lo tomamos en cuenta. Y una cosa más, el rey es el que para finalmente el golpe de Estado del año 81, porque ahora podríamos hablar en otros términos, o tal vez incluso no poder hablar porque no nos dejarían hablar. Y esto creo que es importante también señalarlo, porque son mucho más, como digo, las cosas positivas y las negativas. Y un apunto más, si me permites, Emanuel, creo que don Juan Carlos I ha sido el gran embajador de España y el hombre que dio ayudó a los empresarios españoles a hacer mucho dinero y especialmente a hacer muchos negocios. Y creo que el momento en el que se le paga no es de recibo, Emanuel. Agradezco el reporte, Alberto. A ti, muy buenos días. Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje en Europa. Me da mucho gusto estar aquí. Reportó. Doctor Luis García Solorzano, exclusivamente enfermedades...